El Juticalpa es el recién ascendido a la primera división y esto siempre pasa, ¿no? Siempre pasa que los dirigentes, por tal de lograr el objetivo de una clasificación, ofrecen algunos premios. A veces se cumplen y a veces no se cumplen. Yo, en mi programa, en esta plataforma, hablamos de los problemas que atravesa Juticalpa. El colega Iscoa nos decía que no era cierto y nosotros le hacíamos la pregunta. Dice que sí es cierto que hay problemas, pero que sí iniciaron los trabajos de pretemporada dos días después del... Es decir, estaban para el primero y no iniciaron y era lo que nosotros decíamos. Hoy Juticalpa presenta tres refuerzos ya. Juticalpa está oficializando los primeros fichajes en su vuelta a la Liga Nacional. El elenco lanchano presentó a los mediocampistas a Donnie Murillo, que llega procedente de Lones FC, que era el capitán este Donnie Murillo. Y Cristian Manaiza, jugadores que llegan cedidos precisamente por Lones FC, al que le quitaron la oportunidad de ascender. Y también llega Rembar Flores. Estos son los tres refuerzos que presenta el nuevo inquilino a la primera división, como lo es el club Juticalpa. Cristian Manaiza, Rembar Flores y Adonis Murillo son los nuevos fichajes de Juticalpa. Bienvenido. Y ahí están los solanchanos tratando de organizar su equipo, no con contrataciones fuera de lo normal. Son contrataciones modestas, pero que le pueden servir. Este Adonis lo pudimos ver, es un excelente jugador, es un volante de contención que tiene marca, que tiene entrega. Flores, por su parte, es un trotamundo, ya estuvo en el Olimpia, estuvo en los lobos de la UPN, estuvo en el Vida. No sé si en la Real Sociedad también es Terrembra Flores. Hoy va al equipo Juticalpa recién ascendido. Manaiza es otro trotamundo que también ha estado en varios equipos. Y a excepción de Adonis Murillo, que sí, pues tenemos poco conocimiento. Lo miramos que destacó en este torneo de la Liga Nacional de Ascenso y específicamente en la Liguilla. En Toccoa pudimos ver que Adonis se adueñó del medio campo y fue amo y señor contra el Boca Junior. Y fue fundamental para que avanzaran. Y en la final, pues también es uno de los que más sobresalió ante el equipo de Juticalpa, ante el equipo de Lones, él jugando para, sí, Lones Juticalpa y Adonis jugando para Lones FC. Ahora le dan la oportunidad para que participe en la Primera División con los Pamperos. ¡Vamos a continuar!